La configuración básica de un caudalímetro, en este caso es un caudalímetro Endress Hauser y el modelo es el ProWheel 200. Nosotros ya este caudalímetro lo usamos con vapor, pero se puede usar con líquidos o gases. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles dos cosas. Una es la parametrización básica, donde les digo al caudalímetro qué es lo que va a pasar por la cañería, cuál es el valor mínimo y el valor máximo, o sea el caudal mínimo y el máximo que va a pasar. También lo que les voy a mostrar es cómo poder hacer para cambiar el totalizador para que se vean kilos en vez de metros cúbicos. Yo ahora lo que voy a hacer es, lo conecté por fuera con 24 volt, lo voy a dar 24 volt, voy sacando la tapa frontal, mientras voy encendiendo. Bueno, este caudalímetro lo podemos usar colocado en el panel frontal, lo que se puede sacar como para hacerlo más cómodo, la parametrización local. También se puede conectar a una laptop, pero bueno, ahora lo que les muestro es de manera local. Cómo hacerlo desde los botones del caudalímetro. Para ingresar, se utiliza el botón E al menú, ahí entro al menú, voy a ajuste. Acá le puedo cambiar el nombre del dispositivo, acá está como ProWheel, pero se le puede poner el tag que le asigne la empresa. Selección de medio, sería qué es lo que va a pasar ahí, si es vapor, se puede elegir ingresando con la E. Se pueden seleccionar gas, líquido o vapor. Ahora como ya está seleccionado vapor, con las dos teclas juntas, vuelvo para atrás y vuelvo para atrás. Nosotros lo que nos interesa ahora es la salida de corriente 1. La salida de corriente 1 es donde le vamos a poner los valores que les decía antes. Corriente de salida, caudal másico, porque puede ser caudal volumétrico. Nosotros lo vamos a usar en caudal másico, que se mide la masa en kilos. Si fuese volumétrico, sería en metros cúbicos. Con los dos voy por atrás, como ya está seleccionado lo que yo quiero, le doy a aceptar con este botón. Ahí se ve el check. Nos dice que la unidad de caudal másico es en kilos hora. Si queremos cambiarlo, ingresamos y con esto subimos, bajamos, toneladas por segundo puede ser, kilos por día, kilos por hora, kilos por minuto. Nosotros lo dejamos como está, o le damos a aceptar. Yo ahora como ya está seleccionado, vuelvo para atrás con escape. Bueno, kilos por hora, está bien. El rango de corriente es de 420 mA Namur. Si lo queremos cambiar, ingresamos con este, pero nosotros lo usamos en 420 mA. Seleccionamos, está bien. Ahora nos pide el valor mínimo en miliamperes. O sea, cuando, con el valor de 4 miliamperes va a ser en 0 kilos hora. Le damos que está bien. Y el valor máximo, o sea, 20 miliamperes, acá lo configuramos en 2000 kilos. Si lo queremos cambiar, ingresamos con la E y le cambiamos el valor. Nosotros ya lo dejamos en 2000 kilos. Ahí está. Y con eso sería, esta opción, lo que nos pide es el comportamiento de error. ¿Qué es lo que va a mostrar el caudalímetro en la pantalla? Y en la pantalla de proceso, cuando el caudalímetro tenga un error. Acá está configurado el máximo, o sea, se va a ir a 2000 kilos. Nosotros le configuramos que 20 miliamperes sería el máximo en 2000 kilos. Entonces, esto lo que va a mostrar en pantalla va a ser 2000 kilos. Se puede cambiar y puede mostrar el valor mínimo, el máximo, el último valor válido o el valor actual. Nosotros lo dejamos en el máximo como que está sobrepasado de vapor. Por lo menos para que muestre eso en pantalla. Eso sería todo lo que se configura en la parametrización básica. Ahora, si yo vuelvo para atrás, ya quedaría listo para usar. Pero lo que les decía, que era la segunda cosa que les iba a mostrar, es cómo cambiar el totalizador. A nosotros nos están pidiendo que el total lo muestre también en kilos. Y no en metros cúbicos como lo muestra ahora, que sería en un valor volumétrico. Entonces, para cambiar ese valor, ingreso con la E. Nos vamos a ajuste. Buscamos la opción ajuste avanzado. Entramos ahí. Y buscamos totalizador 1. Entramos en totalizador 1. Y acá dice, asignar variable de proceso. Ahora está en caudal volumétrico. Entonces, como es volumétrico, por eso mostraba metros cúbicos. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo y ponerlo en un caudal másico. Buscamos caudal másico. Seleccionamos. La unidad total en kilos. Lo sacamos ahí. Puede ser en gramos, en kilos, toneladas. Pero nosotros lo necesitamos en kilos. Ya está seleccionado. Volvemos para atrás. Con los dos. Ya vamos a la pantalla de inicio y ya quedaría configurado los dos valores. ¿Sí? Quedó. La m sería el valor de la variable que está pasando en el momento. O sea, va a pasar en kilos hora. ¿Sí? Es un valor másico. Y el totalizador. Ahí vemos el símbolo de suma. El totalizador lo vemos en kilos. Cuando recién lo habíamos prendido estaba en metros cúbicos porque estaba en volumétrico. Eso serían las dos cosas que tenía para mostrarles. Básicamente es eso. Otra de las cosas que le puedo mostrar es, por ejemplo, que si les puede llegar a pedir alguna clave. Entramos al menú. Ajuste. Esto es importante. Hay veces que queremos entrar en algún otro apartado y nos pide una clave que nunca la sabemos. Las claves son cuatro ceros. Por ejemplo, para cambiar la clave tenemos que ir hasta ajuste avanzado. Introducir código de acceso. Ingresamos con la E. Y la clave es cero, 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 cero. ¿Sí? Entonces con estas teclas podemos correr. Seleccionamos cero, 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 cero. Y nos vamos hasta la última opción que es lo que hay. Ahí nos tendría que poner código de acceso correcto, estado de acceso, mantenimiento. ¿Sí? Ahí ya podemos cambiar cualquier parámetro del caudalímetro. Por ejemplo, generalmente les pone un candadito en la izquierda de las cosas que no se pueden cambiar y tendríamos que ingresar esa clave. ¿Sí? Con estas dos teclas volvemos hasta el inicio. Y ahí queda. Les muestro, por ejemplo, si quieren otra vez, cómo es para cambiar el valor del totalizador. Nosotros acá podemos elegir que se vea el totalizador o que se vea solamente el valor del caudal que está pasando en el momento. Si queremos ver solamente el valor en un valor grande, entramos con esta opción. Entramos a Ajuste. Visualización. Y acá nos dice que va a mostrar dos valores. Los dos valores son el del caudal que está pasando en línea en el momento y el totalizador. Esos son los dos valores. Pero si queremos que se vea solo un valor, que es el caudal que está pasando en el momento, ponemos un valor grande. ¿Sí? Hay varias opciones para elegir, pero por lo general se pone un valor grande o dos valores. Que sería el valor del totalizador y el valor del caudal que está pasando en el momento. Si yo selecciono un valor grande, ¿sí? Le doy a Aceptar. Aceptar. Todo esto lo dejamos como está, que son valores de gráficos. Le damos a Aceptar hasta que nos diga que finalizó. Ahí, ok. Y ahí si volvemos hasta el inicio, nos va a volver a mostrar solamente un valor grande, que sería el caudal que está pasando en línea. Si queremos volver para atrás, hacemos a la inversa, ¿sí? En vez de seleccionar un valor grande, seleccionamos dos valores, que sería el totalizador, que generalmente es lo que nos piden. Eso sería todo. Gracias. Gracias.